En el primer semestre del año, la Bolsa de Valores de Nicaragua negoció en papeles bursátiles 35.512 millones de Córdobas, por encima de los 8.692 millones de Córdobas en igual periodo de 2020, mostrando así un incremento de 308.5%, principalmente por las colocaciones del gobierno de Nicaragua, equivalentes a 97.37% de las transacciones, mientras que el sector privado solo negoció 2.63%. Según analiza el economista Luis Núñez, esto no responde a un proceso de dinamismo económico, sino a las constantes desembolsos de organismos multilaterales que el gobierno ha recibido desde el año pasado para contrarrestar efectos de la pandemia, así como los huracanes ETA e IOTA. Este dinero lo están muriendo en la Bolsa de Valores. Ahora, es importante esto porque realmente también parte de todas estas operaciones constituyen deuda interna. El gobierno tiene liquidez, pero también tiene que pagar. Por ejemplo, coloca 100 millones de Córdoba, por decir algo, y tiene que pagar, obviamente, después de esto, digamos, 105, 110, no tengo el cálculo, son números un poco arbitrarios, pero tiene que pagar los 100 millones más las tasas de interés pactadas. Entonces, es muy importante, es muy importante tomar en cuenta.